Era la forma de poder elegir un aspirante a las primarias de Chile Vamos, donde en Calama los candidatos a esta elección son Daniel Augusto y Lorenza Muñoz. La metodología era utilizar una encuesta telefónica y con este sistema saber quién era el elegido. Luego de que en Santiago esto molestara al presidente de Renovación Nacional, Cristian Monqueberg, los DRN decidieron suspender la encuesta. Renovación Nacional ha pedido que se establezcan mecanismos de imparcialidad, mecanismos claros, en que lógicamente podamos medir de la mejor forma y sin manipulación a la ciudadanía. Es por eso que Renovación Nacional elevó la voz en esto y dio luces de alarma para que sea lo más transparente posible. Un sistema que se aplicaría en distintas comunas y que por lo solicitado buscará otro medio para elegir a candidato y así tener un proceso más regulado y transparentemente posible. Dentro de lo que viene nosotros esperamos tener el mayor diálogo posible, esperamos sentarnos a la mesa, poder conversar, poder definir lo antes posible esta situación, porque yo creo que ya no resiste esperar más ni más semanas para definir las candidaturas, sobre todo aquí en Calama, así que nosotros, yo en lo personal tengo toda la voluntad de poder colaborar, de poder conversar, de poder llegar al mejor acuerdo y cerrar este tema de una vez por todas. Elección de candidato que aún no se define y que durante esta semana deberá comenzar con la definición de quién será establecido para ir a las primarias en octubre en Calama. La señora Cecilia Pérez, el día anterior, hablamos específicamente del día martes, se habría bajado, no, el día miércoles, se habría bajado de la candidatura por Santiago y habría tomado su puesto don Joaquín Lavín. De acuerdo a la información entregada, él podía haberlo hecho hasta las 8 de la noche del día miércoles, pero esto provocó un tremendo impacto al parecer en Renovación Nacional y no aceptaron que se hiciese este cambio. Cambio que al parecer dejó en visto a que no hay una organización completa del partido político, el cual ya debería en las comunas tener su candidato. Nosotros en realidad a la espera dependemos de las personas de Santiago y ojalá que esto tome el rumbo que tenía, pero si ustedes me preguntan a mí qué era más importante para mí las encuestas de las primarias, yo honestamente para mí la primaria es un ejercicio democrático. Así que por mientras en Calama y principalmente por Chile vamos, no está definido el candidato a las primarias. Una metodología de elección que falló y que espera ser sustituida por otra, lo antes posible para sacar a un representante.